Yo lavando mi moto Tu sonrisa tan resplandeciente Como me ve mi padre Esta moto hay que lavarla suave porque esto es cuero auténtico Tengo que darle suave porque está equipado con un sistema de frenos complejos Además está equipado con un sistema reforzado y tiene 516 pistones y corre a mil kilómetros por hora Así que la lavada tiene que ser completamente suave y delicada Ese es mi hijo Como me ve mi novia Ah, pero como me ve mi tío Indicada Amor, ¿qué haces? Estás viendo Superman Y se marchó ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Amor, por si acaso tú no sabes dónde está mi Jordan Sí, amor, son estas Muchísimas gracias, me Y se marchó Qué graficazos, loco Amor, ¿y si descargas Free Fire? Amor, ¿qué haces? Y se marchó Te ganas un dólar Un dólar Gracias abuelita Ah, pero ahora Buena señorita, disculpe Mire, tengo un dólar, es lo único que tengo, acolíteme ahí Un dólar Si me trapeas la casa Lavas los platos Y ordenas todo tu cuarto Te ganas un dólar ¿Qué no lees? A ver el palo dice ¿Sabes qué? Ya date al siguiente Mire el lámpara Yo solo tengo 10 Ya, pasa, pasa, pasa Cosas que no debes decirle a una mujer ¿Dónde puse? Amor, una pregunta Me veo gorda Deberías comer un poquito menos Nada más Mi amor, mira lo que me regalaron ¿Quién fue? Es Sara, la secretaria Ah, Sara Sí, dígame Buenas, ¿se encuentra Brian? Es que vamos a jugar pelota Ah ¿Te vas a jugar pelota? ¿Y por qué no me dijiste? Sí, amor, te iba a decir Pero es que Y si te gustó este video Ya sabes lo que tienes que hacer Porque lo único que nos ayudaría Son estas tres opciones de acá abajo Y más valiosa la que está acá Aquí estoy con Irinita, mi novia Con Brian Tricks Con Domenica Tricks Y somos los Tricks Y espero que nos sigas ayudando ¡Gracias!